Es probable, si nos sigues hace tiempo y has visto algunos de nuestros vídeos, que nos hayas escuchado hablar sobre las influencias de lo visceral, sobre el aparato locomotor, sobre las dolencias, las lesiones, la influencia de lo emocional, de la nutrición, etc. Pero quizás te preguntes si estas influencias son igual de potentes en todas las direcciones. Es decir, si lo visceral también afecta a lo emocional, si las dificultades o las alteraciones mecánicas del aparato locomotor también afectan a lo vertebral y lo vertebral a lo visceral. Bien, es lo que en FeedConcept llamamos principio de jerarquía y es lo que te voy a contar en este vídeo. Es uno de esos principios dentro de nuestra cosmovisión y que te aseguro te interesa porque tiene mucho que ver contigo y con tus patologías. Soy Íñigo Junquera y esto es un nuevo vídeo de Fisio Online. Bien, y vamos a comenzar haciendo un repaso por esa cascada de sucesos, la cascada de sucesos que terminan en el síntoma o dolencia, pero como te decía, tienen unos orígenes cada vez más y más profundos. Y en ese sentido, el síntoma o dolencia tiene una causa o un origen en lo mecánico por medio de los músculos, articulaciones, raíces nerviosas que se irritan, que se desequilibran, que se alteran en su movilidad, en sus rangos, en sus tensiones y contratensiones. Todo ese desequilibrio mecánico va a terminar generando unos sufrimientos mecánicos en tendones, ligamentos, nervios, bla, 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 que dan lugar a patologías. Especialmente estamos hablando del aparato locomotor más periférico, muñeca, hombro, codo, rodilla, cadera, tobillo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una epicondilitis. Sería el síntoma o la dolencia, un codo de tenista, una tendinitis en el codo o un dolor en el codo, en el epicóndilo. Sí, que tiene un origen mecánico en unas cadenas musculares de flexión anteriores más potentes que las de extensión y bla, bla, bla. Una irritación del nervio radial también a nivel de su nivel metamérico. Todo lo que quieras, sí, como causa más o menos conocida, reconocida, que cualquier fisioterapeuta más o menos te va a poder ofrecer. Pero a su vez, podemos mirar un poco más allá y vemos que ese desequilibrio mecánico tiene origen en un desequilibrio vertebral, en una alteración del funcionamiento de niveles vertebrales. En el caso, por ejemplo, de la epicondilitis tendríamos que en la zona cervical C5, C6, hay una alteración del funcionamiento, de la movilidad, de la relación de esas vértebras que a su vez va a estar relacionada con una alteración de la cuarta dorsal, la quinta dorsal. Nuevamente, nuevamente podemos irnos más allá y ver cómo esa alteración vertebral tiene a su vez un origen en lo visceral, en el nivel visceral. Estamos saliendo cada vez más hacia afuera en la cascada de sucesos causales. Y ese nivel visceral, en el caso de la epicondilitis, es una disfunción de la vesícula. De hecho, publicaré en unos días un vídeo muy completo y muy largo sobre la epicondilitis. Bien, pero nuevamente hay un nivel más allá, porque siempre hay un nivel más allá que termina siempre en lo emocional, en la alimentación, en la actividad física, en el descanso, conflictos, psicoemocionales, carácter, todo aquello que tiene más que ver con el estilo de vida, con la vida, con lo vital que, en última instancia, es el origen de todas las cosas. Bien, una vez que tenemos esta cascada de sucesos, tenemos que comprender que las influencias no son iguales de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Que las hay, ¿sí? Y en ese sentido, podemos ver que lo emocional, podríamos decir lo vital, tiene una influencia muy poderosa sobre lo visceral. Y lo visceral, aunque también tiene una influencia sobre lo emocional, es mucho menos rápida, es mucho menos potente. Si tú tienes una alteración del funcionamiento visceral, eso no lo dudes que te va a afectar emocionalmente. Va a afectar a cómo te sientes, va a afectar a cómo vives las cosas, ¿sí? Pero va a ser mucho más poderoso en la dirección opuesta. Cuando tienes un conflicto emocional, va a afectar y alterar mucho más poderosamente y más rápidamente, no solo en intensidad, sino también en velocidad de instauración de esas influencias, hacia lo visceral. De la misma forma, lo visceral tiene una influencia mucho más fuerte sobre lo vertebral que a la contra de lo vertebral hacia lo visceral. Nuevamente, un desequilibrio vertebral va a poder afectar, va a poder influir, va a poder lastrar el funcionamiento visceral. Sin duda, pero es mucho más poderosa y más rápida la influencia contraria. Una alteración visceral, que a su vez venía generada por una alteración emocional, va a influir mucho más poderosamente en lo vertebral. Y de esta misma forma, lo vertebral afecta a lo mecánico mucho más fuerte que lo mecánico a lo vertebral. Una alteración en la relación, en el funcionamiento entre dos vértebras o entre más, va a generar desequilibrios a nivel de las raíces nerviosas, tensiones musculares, relación entre las articulaciones periféricas. Va a generar una alteración mecánica hacia afuera con una intensidad y una fuerza muchísimo más poderosa que si sucede a la contra. Que si tengo una alteración mecánica periférica y cómo eso vaya a influir hacia lo vertebral. Con lo cual, si nos volvemos atrás, vemos claramente cómo esta dirección es muy potente y muy rápida de lo emocional a lo visceral, de lo visceral a lo vertebral, de lo vertebral a lo mecánico y de lo mecánico al síntoma que no en la dirección opuesta. Que insisto, no es que no existan esas influencias, pero son sin duda alguna mucho menos poderosas. Dicho esto, dicho esto, así pues, que lo importante es lo importante. Me refiero, no te centres tanto en el síntoma o en la dolencia. No nos centremos tanto en lo mecánico, en lo muscular, en lo articular. Que también, que no está mal que lo atendamos. No nos centremos tanto en lo vertebral, en los desbloqueos vertebrales que nos propone la osteopatía. Que también, pero no es tan importante. No nos centremos tanto en lo visceral que podemos tratar con FITCOMPE. Que también tenemos en última instancia que mirar a lo vital. Carácter, estados emocionales, conflictos concretos, acumulativos, alimentación, estilo de vida, ejercicio, descanso. Todos los elementos que conforman una vida y que dan lugar a una patología. La patología, insisto, podemos atender a todos los elementos, debemos atender a todos los elementos de esta cadena. Y esa es la propuesta de FITCONCEP. No trabajar solo en un eslabón de la cadena, sino tratar de trabajar en todos ellos para resolver la patología. Pero sin olvidarnos de que lo importante es lo importante. ¿De acuerdo? Bien, cuida, atiende lo que tienes que cuidar y atender. Lleva tu atención, lleva tu energía, lleva tu consciencia. Llévalo sobre todo tú, tú, paciente, llévalo donde lo tienes que llevar. Todavía el profesional puede mirar más a los otros lugares. Tú no, tú tienes que mirar a lo vital. Lo único que tienes es tu vida. Eso es lo que tienes. Ese es tu lugar de trabajo. Eso opera 24 horas diarias, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes y 12 meses al año. Ahí es donde tienes tu trabajo. Todavía el trabajo del fisioterapeuta, que es más puntual, más concreto, puede trabajar en el resto de los eslabones. Pero tú no, tú no. Tienes que trabajar en lo importante. Y claro, esta realidad es jodida porque es un trabajo más complejo, más difícil, y sin embargo, es lo que debes de hacer. Y creo que con esto doy por finalizado este vídeo sobre la jerarquía. Jerarquía quiere decir que hay jefes, que hay cosas más importantes dentro de un sistema, cosas menos importantes. La jerarquía de los elementos, la jerarquía de la cascada de sucesos, la jerarquía de los campos o aspectos en los que puedes y debes de trabajar. Espero de verdad que este vídeo te haya resultado útil, que te sirva, que te ubique, que te oriente, que te ayude a encarar de otra forma tus dolencias, a comprender y a situarte mejor con respecto a ellas y, por supuesto, que te ayude a solucionarlas y resolverlas mejor. Ya sabes que puedes con Fit Concept en nuestra plataforma encontrar nuestras propuestas de ayuda, de aprendizaje, de resolución de tus problemas, además de nuestros cursos, nuestros libros, etcétera, etcétera. Nos vemos. Te presento nuestro nuevo libro, Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle y en España también en el Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.